Roberto Rusildi, Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo, Elí y Alejandro, buenos saludarlos. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve esta etapa de reactivación económica en el Estado, hablando en términos de estas industrias que están reactivando sus operaciones y todo este plan de reactivación que ofrece el gobierno federal? Bueno, pues es algo que se hace porque es necesario que la gente pueda trabajar, tener ingresos nuevamente, que las empresas puedan ser viables. ¿Sí me escuchas? Sí, perdón, adelante. Ah, le decía que es muy importante que lo podamos hacer siempre alineados con el gobierno federal, pero que por otro lado es muy importante que cuidemos ese fino balance entre el cuidado de la salud y de la economía. Entonces, nosotros hemos presentado los protocolos de prevención del contagio que van a seguir estos sectores, el de construcción, el de autopartes, el de aeroespacial y el minero y además de eso, pues el llamado a la sociedad para que no relajen los cuidados, que siga manteniéndose la prevención. Entonces, entran dos sectores muy importantes de nuestro Estado, el de autopartes y el de construcción. Cuando están a capacidad total, emplean aproximadamente 250 mil trabajadores. Son 250 mil familias que viven de eso, de nuestro Estado. Entonces, es importante que lo hagamos y que lo hagamos con mucho cuidado para que no se eleven los contagios. Secretario, digamos, ¿qué tanta viabilidad ven ustedes a la hora de poder abrir estas industrias? ¿Cuántas, digamos, en términos económicos, cuánto le beneficia al Estado poder abrir el tema automotriz, el tema minero, el tema también, por supuesto, de la construcción, ¿cuánto va a representar económicamente poder abrir ya? Bueno, el tema minero es pequeñito en nuestro Estado comparado con otros estados, pero el automotriz, el de autopartes, que somos el fabricante más grande de este sector en todo el país, junto con las dos armadoras, la de automóviles y la de tractocamiones, pero todos los TIR 2 y TIR 2 y TIR 3 son muy importantes para esta industria. Y en el área de construcción, pues también es muy relevante, es el Estado que más vivienda construye en el país y hoy también tiene mucha obra que no es vivienda, que tiene que llevarse a cabo. ¿Cuánto tiempo les podría tomar esta recuperación tomando en cuenta la relación económica que tienen con Estados Unidos cuando estamos también ya a punto de la ejecución del Tratado Comercial con Estados Unidos y con Canadá? Bueno, las empresas están pidiendo aproximadamente dos semanas para estar accediendo a sus fábricas y tener, se está metiendo mucho ruido otra conversación. Ya. Bueno. Bueno. ¿Nos escucha ahí, secretario? Sí, ya los escucho otra vez. Adelante. Les decía que en la reactivación, pues la construcción va a ser muy ágil y en el tema automotriz, por todos los protocolos que tienen de arranque, irán iniciando poco a poco por sus mismas limitaciones y protocolos. Además, a nivel mundial, ha caído la venta de autos, entonces recuperarán inventarios perdidos, pero el nivel de producción no será el mismo que antes de este periodo. Secretario, ustedes han tenido contacto con el gobierno federal. ¿Saben cómo van a ser estas evaluaciones de las empresas para determinar que cumplan con los protocolos? Es decir, ¿cada cuánto y qué tipo de sanciones implementarían? Sí, claro. El día de hoy, en la madrugada, se publicó un documento que tiene seis capítulos diferentes, cada uno por entre cinco y veinticinco temas cada uno, cada capítulo, en el que es un cuestionario de todos los atributos que tiene que cumplir una empresa de las nuevas esenciales para poder ser aprobada. y entonces eso se va a ingresar en una plataforma de la Secretaría de Economía y del INSS y revisada por ellos en un periodo de setenta y dos horas regresará el visto bueno y será una autorregulación. Posteriormente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aleatoriamente estará investigando, estará verificando que se lleven a cabo bien las medidas. Muy bien. Le agradecemos a Roberto Rusildi, Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, por estar con nosotros aquí en Meganoticias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.